Y como pueden ver, puedo seguir utilizando otras aplicaciones Entonces me salgo, haces hacia abajo Está la opción para reproducir como si fuese un reproductor flotante Le damos play Y está reproduciendo Incluso puedo, puedo yo bloquearlo Está bloqueado y está reproduciéndose bloqueado En segundo plano Hay dos opciones para utilizar y navegar por otras aplicaciones Mientras reproducimos contenido en YouTube Y hay una opción para utilizar YouTube en segundo plano Desde un teléfono Android Y se los voy a explicar ya sin perder tiempo Así que teléfono en mano porque aquí todo lo hacemos con el móvil Y la primera opción es la más sencilla Y es la forma de poder utilizar YouTube al tiempo que utilizamos otras aplicaciones Y es desde la aplicación de YouTube Nos vamos a la aplicación de YouTube Y buscamos este canal por el tema de derechos de autor Vamos a reproducir el segundo video ¿Qué tal compañero? Le damos a pausa Más que nada para que no interrumpa mientras doy la explicación Y nos vamos a ir a este botón Al tercer botón que tiene Android Que es para cambiar de aplicaciones Entonces una vez que le damos aquí Aquí arriba en la parte superior hay tres botones Que es las dos barras Un candadito y la X Vamos a presionar en las dos barras Estas dos barras que están aquí Hace que la aplicación se ponga por la parte superior de la pantalla Y como puedes ver aquí abajo El cuadrado se convierte en las dos barras Entonces lo subimos a tope Al máximo que podamos Así Y podemos reproducir el video Voy a bajarle volumen Para que puedan escucharme mientras hago la explicación Y como pueden ver Puedo seguir utilizando otras aplicaciones Y esta es la forma en como podemos reproducir contenido en YouTube Al tiempo que estamos utilizando otras aplicaciones Ahora ¿Cuál es la forma que existe para utilizar YouTube en segundo plano desde un Android? Esa opción se logra a través del navegador de Google Google Chrome Vamos a Google Chrome Y una vez dentro de Google Chrome Colocamos YouTube YouTube.com Entonces aquí en YouTube.com En algunos casos Tienes la opción de que haces clip Y te abre la pestaña en el navegador En este caso se ve que me va a enviar a la aplicación Entonces para evitarlo Yo coloco M De versión móvil M.youtube.com Aquí está Y ahí sí que me lo abre en el navegador No me saca a la aplicación El siguiente paso que vamos a hacer es Aquí arriba En estos tres puntitos de aquí Vamos a hacer clip O le damos un toque Y venimos aquí abajo Donde dice versión para ordenador Cuando nos muestra la versión para ordenador Buscamos cualquier contenido Como les dije Vamos a utilizar el de este canal Por derechos de autor Vamos a buscar a todo con el móvil Ustedes busquen una canción Un video Lo que sea Voy a reproducir el El segundo video Aquí me salta una publicidad La saltamos Y Como puede Le subo el volumen Que lo tiene abajo Entonces me salgo Le damos Al del medio El botón del medio De salir Y como puedes ver Aquí arriba Cuando Haces Hacia abajo Está la opción Para reproducir Como si fuese Un reproductor flotante Le damos Play Y está reproduciendo Incluso Puedo Puedo yo Bloquearlo Está bloqueado Y está reproduciéndose Bloqueado En segundo plano Lo ven Bloqueado Aún puedo utilizar Los controles Como si fuese Un reproductor Puedo darle Play Puedo darle A la siguiente pista O siguiente video O siguiente canción Y puedo Se bloqueó O puedo Bueno eso Play O pausa Desbloqueo El teléfono Entro Desde El navegador Y es la Única Opción Que he Conseguido En la que Podemos utilizar Youtube En segundo plano Sin que Tengamos que pagar La versión O la Membresía Premium De Youtube Espero que Les haya servido Si les gustó El video Suscríbete Porque en este canal Hay más contenido Como este Y nos vemos En el siguiente video Adios